Muy buenos días y bienvenidos a Camaño Abogados Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, persona discapacitada, la base a nivel social, vamos, los beneficios, no me lo puedo creer. Buenas amigos, bienvenidos al video divulgativo número 17 del año 2018 de Abogados Camaño. Hola amigos, bienvenidos, no, así no lo voy a hacer. Hola, buenas amigos, bienvenidos al video divulgativo de Abogados Camaño número 21 para el año 2018. Os explicaré si se puede presentar o no una demanda judicial para reclamar una incapacidad permanente. Empezamos. Bueno, sigo esta para acabar de hacer esto y esto, ¿eh? Esta sentencia tarda unas semanas en llegar y llegue el mes de agosto. Todo esto, tío, no sé qué más añadir, ¿eh? Hola. Antes de nada, os pido que le deis al like a este video si os ha... Y da cobertura a estos trabajadores en... En general, o sea, los requisitos básicos que se necesitan, médicos que se necesitan... Porque la persona no puede desempeñar ya sea su trabajo o cualquier otro, o ha sufrido... No, es que aquí es que hay mucha confusión, claro. Vamos allá, va. Que se hace que es el mismo, es el similar al... Como ya hemos dicho en anteriores videos... No se me ha olvidado del like, Pacho. Jorge Campaña elaborará un video... Es una indemnización a tanto alzado... ¡P*** los gafos, tío! Bueno, había salido una... Minivídeo, toma uno. ¡Hola, amigos! Como todos los martes, hemos subido un video nuevo en Kanban... Ya, gracias. ¿Te da la luz? Póngela un poco más. ¿Ahora? 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 Sí, sí, sí. No, no, desde arriba, desde arriba, cógelo desde arriba. ¿De esto? Sí, hacia mí. Ahora, Héctor. Clases pasivas es un régimen que está dirigido para aquellos funcionarios, funcionarias y trabajadores. La administración del Estado puramente... Hola a todos. Como todos los martes, hemos subido un nuevo vídeo hablando de... Hola a todos y bienvenidos al quinto vídeo divulgativo de este 2018. Eh... recordaros... No, volvemos a empezar. Último jueves... Eh, eh, sí, sí, sí. Venga, vamos allá. Hola, muy buenas a todos. ¿Deberá estar en situación de alta o asimilada al alta? Eh, deberá haber tenido un accidente. Eh... Hola, amigos. Como todos los martes, hemos subido un nuevo vídeo al canal de YouTube de Campaña Abogados. Hoy... Es de agosto. No te lo pierdas. Si queréis ver el enlace completo del vídeo... ¿Has hecho algo muy raro? Porque esto no sé si te va a hacerlo seguido o no. Muy buenos días a todos y feliz viernes... Eh... Es de noviembre y se me ha metido esta vaca. Como todos los martes, hemos subido a nuestro canal de YouTube de Campaña Abogados un nuevo vídeo. El... el vídeo os... ¿Por qué? UnNoven час. ¡Suscríbete! Un achievos es para ir. Escúchije, te preocupes sobre la pantalla. climb al vez por acá. Así, asimil. muy buenos días a todos y feliz viernes 18 hola a todos hola a todos como todos los martes hemos subido un subidio que es la mezcla entre subir y vídeo hago otra y ya está para dirigido para aquellos funcionarios y funcionarias hola a todos si queréis ver el vídeo al completo os pido que le deis al enlace no pulsa pulsa hola a todos está en rojo y con dos segundos en caso de que se os reconozca una incapacidad permanente sin más amigos nos vemos en el siguiente vídeo ya está yo creo que hago bastante hago otro por si acaso y por si te gusta más de la descripción de este vídeo nos vemos pronto un saludo hola a todos como todos los martes hemos subido un nuevo vídeo en el canal de youtube de campaña abogados si queréis ver el vídeo en completo al completo pulsa en el un dos tres por más de sonido un dos tres un dos tres un dos tres probando 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 un dos tres un dos tres venga vamos allá el cual podéis comprobar ya que siempre a la que cambio una cosa se me va todo se me va todo absolutamente tío es que es increíble muy buenos días podéis verlo totalmente gratuito un saludo una vez más y ya paro vale hola a todos bueno nos vemos en los siguientes vídeos un saludo y hasta pronto ahora sí